Todo lo que era maleable, cualquier materia, por ejemplo, el barro, la arena, y que mis manos entraran a moldear aquello que veía a mi alrededor, para mí tenía una gran seducción utilizar las manos. La fascinación de Martín Chirino por el hierro data de su misma infancia, cuando pasaba las horas contemplando el trajín de los barcos en los astilleros del puerto de la Luz, donde trabajaba su padre. Aquel niño se preguntaba asombrado cómo es posible que aquellas naves forjadas de un material tan pesado pudieran flotar sobre las aguas. Esta combinación entre gravedad y levedad, barcos que a sus ojos navegaban aún estando varados, fue determinante para adoptar el hierro como material idóneo para sus esculturas. Una atracción que se completó con el aprendizaje del oficio junto a los herreros artesanos de Castilla. Para mí era necesario aprenderlo, porque yo ya tenía previsto lo que quería hacer. La incorporación del hierro significó para mí una mayor ductilidad, una mayor posibilidad. Es decir, yo sabía que el hierro caliente parecía que fluía de mis manos y obedecía aquello que yo quería. Y esa fue, por último, mi gran experiencia. Al otro lado del Istmo, en la playa de las Canteras, Chirino era entonces, como también él mismo ha manifestado, el niño que quería mover el horizonte. Mientras lo contemplaba, a su lado sentía las espirales que el viento levantaba en la arena junto al mar y fue esta otra de sus grandes e inolvidables experiencias. Y veía como el viento levantaba la arena en espirales. Y a mí siempre me parecía que eran sólidas. Las miraba como algo que emergía de mí alrededor. Y que me producía una extraña sensación. Yo realmente, en ese momento, no sabía realmente que quería ser escultor. Esta y otras experiencias van forjando la personalidad de Chirino. Forjador de sueños y de símbolos, el viento en su escultura es una espiral concéntrica o excéntrica. El viento es el centro de su quehacer, del herrero fabulador. ¿Por qué la espiral? Y yo tampoco realmente lo sabía hasta que con el tiempo intenté articular un discurso que provenía de todo aquello que realmente sentía y que a mí me parecía que le daba coherencia a esta posibilidad de la espiral. El viento, forma que procede de la oscuridad de los tiempos remotos, está presente no sólo en la cultura aborigen de su tierra natal, sino en muchas otras culturas. Y acaso por eso mismo, la espiral en sus manos se convierte en un elemento clave de la modernidad. De joven veía con asombro su trazo en los distintos yacimientos aborígenes de las Islas Canarias, como los del Hulan, Teneguía o la Zarcita. Como él mismo explica, la espiral es un gesto inquietante de origen oscuro, referente mítico que emerge de la memoria de civilizaciones hoy olvidadas, para convertirse en enseña de la antigua patria de pueblos y razas, quedando como legado misterioso para la difícil interpretación y conocimiento de su historia. Espiral de hierro cerrado en su punto de partida, que se extiende y planea para que esta materia sugiera la simulación de levedad y ligereza a la que aspiran algunas de mis obras. Con esto he intentado hacer una síntesis de todo este proceso, es decir, desde la espiral, la espiral esta que tiene un origen oscuro y tal, y que realmente, por razones estéticas, a mí me impacta, hasta que llego realmente a lo que son los aerógranos, que es la misma espiral que se abre, se expande, intenta volar y quiere recuperar otra vez la levedad, por lo tanto, es el viento. Insignia que abarca el conjunto de su obra. Es hombre de la posguerra y, como artista, siente la necesidad de emprender el clásico y mítico viaje iniciático para encontrarse a sí mismo. Iba al encuentro de los grandes movimientos artísticos allí donde se encontraran. Estábamos chotando por el mundo, intentando buscar el lugar adecuado para el desarrollo de lo que nosotros estábamos haciendo, sobre todo, hay que decirlo crudamente, la aceptación de aquello que hacíamos. Tras sucesivos viajes por las grandes urbes, desde Madrid a París y después Londres, termina instalándose en Nueva York. Y allí es donde empiezo a elaborar toda una serie de obras y encuentro amigos, amigos que aún hoy en día son amigos entrañables, con quienes compartí parte de mi vida y desarrollé gran parte de lo que es mi obra hoy en día. La repercusión de la obra de Martín Chirino es universal. Sus creaciones forman parte de las colecciones de los más importantes museos y centros de arte del mundo. El gran crítico de arte, John Cannaday, escribió en el New York Times, seguramente sería imposible encontrar esculturas en cualquier medio o en cualquier tiempo en las que un material tan duro haya sido más satisfactoriamente sometido a la voluntad del artista sin sacrificar la fuerza de su carácter inherente. En 1968 crea la primera de las esculturas de la serie Ladies, Lady Lazarus, homenaje a la belleza irresistible de un poema de Sylvia Plath. Esta iconografía, inspirada en la feminidad aborigen canaria, surge a raíz de las innumerables visitas que Martín Chirino había realizado al Museo Británico de Londres. Allí contemplaba con fascinación el conjunto de esculturas femeninas que integran el frontis del Partenón de Atenas. Están reclinadas con tanta hermosura, con tanta tranquilidad. Ese fue el motivo de inspiración. Luego, cuando ya empiezo a hacer este tipo de esculturas, a pesar de la fortaleza de lo contemporáneo, porque realmente son esculturas que ya entran dentro de lo que puede ser la contracción abstracta del arte. Pero lo que no me iba olvidando nunca es que el modo de cómo esa espiral se desenvolvía y volvía a ser otra vez siempre tenía que tener esa sensación de modulación suave, etérea, que es un poco la inspiración que yo traía de Grecia, de los mármoles de Elgin en la British Museum. Me estaba enfrentando a un nuevo planteamiento de esculturas. Era una escultura de yapa soldada que había que cortar, recortar. La forja estaba presente como concepto, pero no como realidad. Su catálogo razonado da perfecta cuenta de la extensa e intensa creatividad de Martín Chirino. El hierro es la materia clave de su expresión artística, duro material, que eleva su obra hasta conseguir un lugar destacado en su quehacer. Sin pasión no hay vida, repite obsesivamente Martín Chirino. Sentimiento y pasión que lo lleva desde el origen al universo. Cuando yo realmente empiezo a trabajar y a crear todo el contexto para mi obra, es ahí, ¿no? Es ahí donde realmente parece que recurro en mi soledad, ¿no? Porque es cierto, yo me meto en mi estudio cuando cierro la puerta, es otra cosa allí, lo que ocurre soy yo y es esa especie de encuentro, de tráfico que hago conmigo mismo, ¿no? Porque es como si traficara con mi pensamiento, con mi intimidad. Y voy buscando la posibilidad de hacer y definir de una manera coherente aquello que yo creo que me sucede. En mis años me doy cuenta que no puedo aseverar nada, ¿no? Ni me gustaría tampoco, porque yo prefiero sentir. Y entonces es realmente lo que hago. Toda esta obra mía es que no lo sé. O sea, yo tengo todavía muchas preguntas y muchas perplejidades dentro de mí que no tienen respuesta. Es bueno vivir en un mundo sin yo. Es realmente lo único que importa, ¿no?